Hoy el concejal de Hacienda ha detallado lo que ya avanzó ayer aquí en este plato. El consistorio va a finalizar el ejercicio con un nivel de endeudamiento por debajo del 65%, algo que sin entrar en detalles tipo consorcios es totalmente destacable. Ahora bien, en adelante nos gustaría saber los números de fundaciones tipo la de Proyecta Burgos o la situación económica real de la Asociación Plan Estratégico. Buenas noches, comenzamos. Y en los primeros segundos de este informativo les avanzo a algunos de los temas que serán protagonistas. A partir de ahora ya hasta las 12 de la noche, un grupo de padres del Colegio Público Francisco de Vitoria en la capital burgalesa pide la mediación del consejero de Educación. Mantienen un conflicto con el centro porque creen que los alumnos con discapacidad motórica no están integrados con el resto de los compañeros. Apuntan directamente a una segregación. Asuntos municipales, el concejal de Hacienda Salvador de Foronda ha contestado a las críticas del Partido Socialista en cuanto a las alegaciones a las ordenanzas fiscales. Además, ha reiterado que las cuentas están en perfecto orden y que el ayuntamiento va a acabar esta legislatura con un endeudamiento por debajo del 64%. El Parque Tecnológico de Burgos tendrá que esperar. El último pleno de las Cortes de Castilla y León ha servido para conocer a preguntas de la procuradora socialista María Fernanda Blanco el estado de las obras del Parque Tecnológico paralizadas desde el año 2011. El consejero de Economía ha asegurado que todavía no hay fecha para el reinicio de los trabajos. Lo que nos llevará, espero que ya no tardando mucho, a tener todos los instrumentos urbanísticos que habiliten la continuación de las obras como hemos comentado. No hemos perdido ni un minuto, pero ni un minuto, en una tramitación que es es nuevo, nueva toda. Estamos cumpliendo ágilmente todos los trámites, señoría, que son muchos y complejos. La institución Fernán González cuenta desde hoy con nuevas aportaciones del legado de los hermanos Machado. Se trata de nueve documentos, entre cartas, fotografías y escritos, cedidos gratuitamente por la congregación religiosa donde pasó sus últimos años la viuda de Manuel Machado. El valor sentimental es muy grande, que duda cabe, porque esto es, ya digo, lo que Eulalia salvó, quiso. Explícitamente salvar de la renuncia total a todo que hizo, de una manera absoluta. Pero, vamos, yo creo que tienen un valor para la investigación considerable. Y ahora no les voy a contar nada nuevo. Lluvias y más lluvias. Este es el resumen de la jornada que hemos vivido hoy y mañana. No va a ser menos, ya que llega un frente activo que va a dejar lluvias persistentes y muy abundantes, especialmente por el sur y oeste de la provincia, y trasladándose el viernes hacia el este. El Fondo Monetario Internacional ha revisado el alza del crecimiento de España para el año que viene, para 2015. Desde el gobierno, aunque reconocen que hay mucho trabajo por delante en materia de desempleo, son algo más optimistas que cuando llegaron al poder. ¿Qué lectura darán desde el sindicato UGT de la situación laboral, económica y empresarial a la que nos enfrentamos? Pues nos lo cuenta su secretario provincial, que se encuentra con nosotros, Roberto Gómez. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un año y pico después de ser nombrado secretario provincial de UGT en Burgos. Sí, casi año y medio. ¿Qué cambios ha podido acometer ya en este tiempo? Bueno, pues se ha intentado por lo menos acometer varios cambios, como es el estar más en los centros de trabajo, el intentar que la formación de nuestros delegados, nuestros representantes, los 1.050 que tenemos, pues sea esa formación más eficiente, el intentar que esa afiliación sea más amplia entre la ciudadanía de nuestra provincia, y luego tener más representación también en las propias empresas. ¿Y se han conseguido ambos objetivos, tanto de afiliación como de representación? Estamos en ello. Yo me marqué estos cuatro años para intentar que cambie todo esto, y estamos intentándolo de poco a poco, no yo, sino muchos compañeros, entre todos estamos intentando por lo menos conseguir este objetivo. ¿Qué le transmiten a esos trabajadores que expresan algún tipo de duda a la hora de afiliarse? Bueno, tenemos una sociedad muy cambiante ahora mismo, donde seguramente sea más noticia las cosas malas que las buenas que se hacen en el día a día. En este momento, como digo, hay más de mil delegados de UGT en la provincia de Burgos que están en sus pequeños o grandes centros de trabajo, pues intentando defender con el mayor prestigio a los trabajadores de cada uno de los centros. Entonces, bueno, es un trabajo muy duro, muy del día a día, pero entendemos también que hay otras opciones que se decanden también. Siempre que alguien esté afiliado a un sindicato, ojalá sea el nuestro, pero si no que se afilen a otros para que entre todos puedan defender eficazmente los derechos de los trabajadores. Lo cierto, Roberto, es que últimamente a la hora de hablar de los sindicatos mayoritarios, tanto el suyo como comisiones obreras, a lo que todo el mundo se está refiriendo en la actualidad es a esos miembros del Consejo de Caja Madrid. Les han metido el mismo saco que al resto de políticos que estaban en ese consejo. Sí, efectivamente. Suele ser noticia, como decía, las cosas que no son correctas o que no se están haciendo bien. Nosotros estamos en un amplio proceso de investigación a nivel interno de lo que ha ocurrido y desde luego si se demuestra que estos hasta ahora compañeros han hecho algo indebido, pues esperamos que lo paguen y que realmente se haga justicia y que no vuelva a ocurrir. Esto es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer nunca. Pero esto, por ejemplo, de las tarjetas opacas o black que llaman de Caja Madrid unido a todo lo que ha pasado en Andalucía con los seres. ¿Esto al final cómo afecta en un GT Burgos? ¿Afecta en algo? Nosotros aquí hacemos las cosas bien, lo tenemos muy claro. En el tema de la formación, en el tema de los programas subvencionados por la Junta para dar cobertura e información al trabajador y a la trabajadora y eso es lo que nos preocupa. Tenemos más de 28.600 preocupaciones en Burgos, que es el número de desempleados en nuestra provincia y estamos con esto. Desgraciadamente, si a la ciudadanía le molestan estas cosas, os puedo asegurar que a los delegados y afiliados de UGT esto es una herida muy profunda y que desde luego no valamos para nada y lo único que hacemos es criticarlo constantemente. Cuando estas noticias nos bombardean, se nota que en el sindicato los compañeros y compañeras están muy dolidos. Somos los primeros que necesitamos que se aclare la verdad hasta el final. Claro, porque los políticos es verdad que llevan bastante tiempo perdiendo cierta credibilidad por ese tipo de noticias, pero los sindicatos también, ¿no? Claro, es que, como decía, el que se firme un buen convenio, el que hay una trabajadora acosada en su centro de trabajo, el que defienda los derechos, el que saque, como decía, una negociación adelante, el que intente evitar miles de despidos, pues eso muchas veces no es noticia. Es una noticia, lo otro, que para nosotros es una pequeña proporción de lo que es el sindicato. ¿Qué lectura hacen desde UGT Burgos a los últimos datos del paro? Hablamos de septiembre que ha interrumpido esa tendencia a la baja, ¿no?, en cuanto al desempleo. Aún así dicen que es el septiembre menos malo de unos cuantos años. Claro, es que cuando los datos son tan profundamente negativos es fácil compararlo con otros años y decir que no es tan malo. Son resultados catastróficos. Más de 28.600 personas, como decíamos, en el desempleo, quiero recargar que son en el servicio público de empleo. Este es un registro el cual no dice todos los trabajadores que hay en el desempleo. En Burgos, en la provincia, tenemos más de 35.000. ¿Dónde están esos casi 7.000 que faltan? Es muy fácil. Todo trabajador que está en el paro, que está haciendo un curso de formación, no figura en esta estadística de los 28.000. Un trabajador que igual tiene una pensión mínima, porque en los últimos años cotizo poco, de 500 y 600 euros, que está buscando empleo, tampoco figura en esta estadística. Y luego gente con algún tipo de discapacidad, que está cobrando una prestación, tampoco figura en esta estadística. Entonces tenemos más de 35.000 personas en la provincia en el desempleo. ¿Y qué lectura, por ejemplo, le da usted al hecho que conocíamos ahí a través de los datos que publica el barómetro del CIS, decía que el desempleo preocupa al 75,3%, pero que esa preocupación ha bajado 7 puntos en medio año? Es decir, en medio año, ¿tanto ha podido cambiar las cosas como para que el desempleo, el primer problema de muchísimos españoles, deje de preocupar tanto? Yo, estas estadísticas, yo me gustaría un poco ser prudente, porque realmente yo no sé a quién preguntan, ni qué nivel adquisitivo tienen las personas que preguntan. Yo sé que hay 5.600.000 personas, según la última encuesta de la EPA, que están ahora mismo sin un trabajo y eso es lo que realmente preocupa. A esas personas que les preguntan, te puedo asegurar que el 100% dirán que su prudente del problema es el trabajo. ¿Usted también relaciona nuevos contratos o crecimiento en cuanto al empleo a la precariedad de los mismos? Totalmente, totalmente. Aquí hay una circunstancia en España que no pasa en otros países de Europa, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra, como puede ser Holanda, y es que solamente tenemos el 6% de contratos indefinidos. Cuando decimos esto, no es que sean contratos indefinidos y el 94% temporales, no es que sean 6% de contratos indefinidos a tiempo completo, sino que hay una bajísima proporción a tiempo completo. Luego, de esos contratos temporales, según una encuesta que últimamente se ha hecho desde el sindicato, decimos que el 75% de las personas que tienen un contrato parcial e indefinido, les gustaría tener uno a tiempo completo. En Europa, más de las dos terceras partes les gusta ese contrato que tienen, porque complementa seguramente otro sueldo en su unidad familiar. Eso es digno de destacar. Aquí se tienen contratos a tiempo parcial de manera involuntaria, por supuesto. Pero, ¿cómo es posible bajar esa cifra de parados tan importante, por desgracia, que tiene este país en poco tiempo? Pues la fórmula la tenía el Partido Popular, cuando en febrero de 2012 nos dio esa mágica receta de la reforma laboral que iba a desencadenar en miles y millones de contratos y sacar a miles de personales de desempleo. En esta provincia tenemos más desempleo que cuando llegó el Partido Popular al gobierno, la fórmula ha sido nefasta, se han perdido un montón de empleos y encima se ha perdido muchísimo poder adquisitivo. En estos cuatro últimos años el IPC ha subido prácticamente un 11% y los salarios, en la estadística, nos dice que un 2%. De momento, estos últimos cuatro años se ha perdido un 9% de poder adquisitivo y encima no se ha creado empleo. La fórmula, desde luego, no es la que quería implantar y que al final implantó el Partido Popular. ¿Y el gobierno anterior lo creó? El gobierno anterior hizo otra reforma laboral con la cual tampoco estábamos de acuerdo. Pero, desde luego, que sí era mala esa reforma laboral del Partido Socialista, que tampoco acertó, ya la acabó de rematar el Partido Popular. Ninguno de los dos partidos ha sabido acertar para buscar esa fórmula para crear empleo. ¿Ustedes han pedido que se suba el 1,2% el sueldo a los funcionarios? A nivel Castilla y León, me refiero, el sindicato UGT. ¿También para el resto de trabajadores de empresa privada piden aumento de sueldo? Nosotros lo que hacemos siempre es analizar cada situación económica de una empresa. Está claro que hay una flexibilidad en el mercado a través de los descuérditos salariales, cuando tienen por más las empresas, a través del expediente de regulación de empleo, que son fórmulas que se utilizan realmente cuando tienen por más la empresa. Pero estamos diciendo que las empresas, la mayoría de ellas, lo que han hecho durante este tiempo, desde febrero del 2012 para acá, es quitarse deuda que tenían. Las empresas de este país, hasta el 2012, tenían 1.300.000 euros de deuda. Ahora prácticamente están en el billón de euros. Lo que han hecho es aligerar esa carga que tenían, pero a costa de perder muchísimos empleos y de tener unas cifras escandalosas de creación de puestos de trabajo y de empleo precario, por supuesto. Pues con la subida de sueldos continuamos. Quiero que me valore las siguientes declaraciones, porque los empresarios han recogido el guante de la subida de salarios que lanzaron los sindicatos, aunque eso sí, con matices. Desde CECALE afirman que no se pueden subir todos los salarios de la misma manera y que habría que ver en qué empresas o sectores habría posibilidades. Hay sectores que su evolución ha sido positiva y que en esos sectores se podría ver la posibilidad de revisión de esos acuerdos salariales o de esos convenios en los que se refleja cuál es la masa salarial que tienen que partir los trabajadores. Nuestro invitado está también prácticamente de acuerdo con las opiniones de CECALE. Habrá que ver en qué empresas, en qué situaciones, en dónde se puede realizar este aumento de sueldo. Obviamente, desgraciadamente, ha habido muchas empresas que han vivido situaciones muy duras y el papel de los sindicatos ha sido fundamental. Esa unidad de acción entre los sindicatos más fuertes para intentar solventar esa situación, como decimos. Pero hay muchas empresas en las que se han ajustado el centro de los trabajadores y es necesario ya que haya una subida de salarios acorde a la situación actual de esa empresa. ¿Están más parados los sindicatos ahora en cuanto a movilizaciones por cuestiones de pura inteligencia y de situación del mercado? No, lo que pasa es que ha cambiado mucho la situación. Ahora los sindicatos lo que estamos también es colaborando con las plataformas ciudadanas, que es una nueva forma de manifestarse. Yo creo que se ha hecho, ha habido un calendario de movilizaciones y manifestaciones muy amplio durante estos tres, cuatro últimos años y ahora lo que estamos es integrados en la plataforma de la sanidad pública, en la plataforma en contra de la violencia del género, en las plataformas que está recientemente creada, por ejemplo, para que no se descentralicen empresas y no se deslocalicen empresas de Burgos y se las lleven a la provincia de Valladolid y muchas otras más. Estamos integrados en plataformas, colaboramos con ellos y desde luego, independientemente de todo, seguimos con nuestras manifestaciones y movilizaciones y seguramente para noviembre tendremos un mes bastante caliente de movilizaciones y manifestaciones en Castilla y León, precisamente por el tema que acabas de abordar. ¿Y de huelgas hablamos? ¿Hay alguna en el horizonte? Pues huelga siempre está en el horizonte, lo que pasa es que eso no es una función que nosotros tenemos que convocar a nivel provincial, sino que estamos a expensas de los dos grandes sindicatos, el nuestro y Comisiones Obreras, para ver qué se toman los confederales y hacerse la unidad de acción y si es necesario convocar una nueva huelga. Bien, pues Roberto Gómez, secretario provincial de UGT en Burgos, voy a pedir que se quede unos minutos más en esta mesa porque vamos a comenzar. Paso a presentarles a mis colaboradores de hoy miércoles. Tenemos a la senadora del Partido Popular por Burgos, Begoña Contreras, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lo mismo para el arquitecto Pedro del barrio. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bienito. Buenas noches. Buenas noches. Y lo mismo para Mari Malarnaet, que es exdiputada del Partido Socialista por Burgos. Buenas noches. Buenas noches. Digo exdiputada, pero posiblemente ahora vuelva a serlo porque el testigo que le ha dejado el actual secretario general del PSOE en Castilla y León Estudanca, que era diputado, pues posiblemente lo coja nuestra invitada porque es la siguiente en la lista. ¿Es así? Sí, así es. No hay ninguna duda de que esto va a ocurrir así, ¿no? Vamos, lo ha dicho firmemente, ¿no? Que una vez que ya se han producido las votaciones al secretario general autonómico, como él ha salido elegido, porque ha sido un proceso en el que han colaborado todos los militantes de la comunidad, ha sido elegido, como ya lo sabéis, el del pasado sábado, pues nada, pues él ha dicho que sí que va a dimitir y entonces, pues bueno, pues ahí me deja el relevo y paso yo, pues porque iba a la número dos en la candidatura. Un sillón muy bien conocido para usted. Sí, pues estuve siete años, estuve siete años desde el año 2004 hasta el año 2011. Muy bien, pues vamos a ver de todo lo que ha comentado nuestro invitado, de todo lo que hemos charlado en cuanto a empresas, en cuanto a sindicatos, movilizaciones, tipo de contratos, precariedad, Begoña, ¿algo que apuntar? Pues varias cosas que apuntar. Yo discrepo en gran medida en alguna de las matizaciones que ha hecho Roberto. Mira, en concreto hay una que es que me ha parecido que es un dato que todos sabemos que la inflación en estos últimos años, que tú la has cifrado en un 11%, debido a lo cual, disculpar la voz y la garganta, debido a lo cual habían pedido los trabajadores poder adquisitivo, es que eso es un dato en el que todos hemos visto que no han subido los precios, el índice de precios ha estabilizado. Tanto es así que hemos entrado en una deflación, que había un riesgo, o sea, que el índice de precios, el IPC, no ha subido en estos tres años, todo lo contrario, se pretendía que subiera un poco para que se animara al consumo, porque estaban cayendo los precios. O sea, que esa ha sido una afirmación, como es a otras cuantas más, ¿no? Pero esa ha sido una afirmación, bueno, pues que los datos son otros. ¿Qué quieres decir, Begoña? Yo creo que está muy bien, es decir, bueno, pues las cosas así, que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, y decir, sí, porque el índice de precios ha subido un 11% y los salarios han bajado. No, el índice de precios del IPC no ha subido. Pues que se explique, Roberto. Los últimos meses, de cinco años para acá, el índice de precios al consumo ha aumentado y el nivel medio saldrá un 2%. El 9% de media en Castilla y León para los trabajadores. Es algo evidente y se está viendo en el día a día que los trabajadores ven que suben los precios y que realmente no se reflejan sus salarios. Es normal que discrepe, lógico, porque, bueno... No, no, esos son datos. Sí, por supuesto. Yo creo que sí, el dato relevante es que lo que les pasa al conjunto de los trabajadores es que están ganando menos, están pagando más impuestos, con lo cual les queda menos renta disponible entonces con menos renta disponible porque claro si te están subiendo el irpf si te están subiendo el iri que ya es este tercer año ha subido el 25% el impuesto de bienes inmuebles es decir si a los trabajadores les bajan las retribuciones y cada vez tienen que pagar más por el irpf por todos los impuestos por el agua por por todas cosas que le queda menos 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 renta disponible y por tanto que no consumen entonces organismos internacionales como son la OIT y la OCDE están diciendo que hay que subir los salarios que es necesario subir los salarios porque porque si suben los salarios los trabajadores tendrán más dinerito en el bolsillo gastarán más al gastar más consumen más generan actividad económica y eso genera empleo y es decirlo así y esto y hasta ahora pues no se ha llevado a estar estas medidas y entonces es el punto en el que estamos en valoración de la conversación con roberto no meterme en líos que desconozco no es que les desconozca pero no soy especialista y sobre todo no me gano la vida como el resto de personas que están en la mesa de esta manera para decir que sí o decir que no a mí lo que me preocupa realmente es el paro porque es triste tener que hablar de los temas de subida de trabajadores y lo que hay que hacer es antes de eso quitar el paro es posible que subiendo todos los salarios a los trabajadores se aumente el número de trabajadores es posible pero lo que hay que hacer es estudiarlo de verdad no me quedaría yo con el sector que está privilegiado sino con el sector que está hundido hablamos de los funcionarios frente a la empresa privada hombre yo por ejemplo soy jubilado y sí que sé que no tengo el 11% tengo el 0 25 claro que eso ha sido el ipc que se ha actualizado también se me va a su vida también decir que por una subida de esta reforma laboral que tú la has calificado de catastrofista y en el que no se ha creado ningún tipo de puesto de trabajo solamente precario pues decirte que ha crecido la contratación indefinida en este último año en torno a un 23 por ciento eso es un dato del último mes de septiembre que los datos de septiembre de afiliación a la seguridad social en el último año ha sido de 365 mil personas más yo creo que no podemos tirar ningún ni ser tan optimistas porque quedan cinco millones de personas ahora mismo que están buscando un empleo y no lo tienen no podemos ser triunfalistas ni de ninguna manera pero si podemos ser me imagino que ahora ya nos han dejado de ver ciertas personas porque han apagado directamente el televisor o sea es indignante las declaraciones con todo el respeto de gaña es indignante que la situación que tenemos en este país que lo único que se ha hecho es generar empleo precario y muy poquito haremos una tasa de cobertura mínima antes cuando veíamos una persona que está en el desempleo pues siempre pensamos que es una pensión contributiva y que estaba curando pues el porcentaje que corresponde corresponde en su momento el 70 o el 60 por ciento de lo que cobraba anteriormente ahora mismo de cada cuatro personas solamente hay una que está con la pensión contributiva hay otra persona que está cobrando una prestación un subsidio y hay dos que no están cobrando absolutamente nada el 25 por ciento de los trabajadores están cobrando desempleo el 25 subsidio y el 50 nada estamos teniendo unas tasas de economía sumergida donde no se está cotizando por los trabajadores y se tienen que agarrar a eso porque no hay absolutamente nada la contratación ha subido el número de contratos porque porque cada vez es más precario un contrato a tiempo completo contabiliza como uno un contrato de un día por tres horas contabiliza como una mucha más contratación pero muchísimo más precario hay que salir a la calle y ver realmente lo que está ocurriendo y bajar al fango y ver las caras de muchísimos desempleados en distintos sectores que antes tenían trabajo y ahora no hay absolutamente nada finalizas tú y acabemos el tema bueno yo he oído en el inicio de las noticias que tú has dado estaba al iniciar la sesión de noche que el fondo monetario internacional tenía sus esperanzas en el crecimiento de españa en el crecimiento de la dentro de la unión europea y que va a ser el motor y que va a ser el lugar donde se va a crear a ver un crecimiento de un crecimiento de país un crecimiento mayor las expectativas de las que habían fijado hace unos meses un crecimiento de torno a un 1,3 por ciento cuando empecemos a crecer a ese nivel que nos que nos lo predice no el partido popular no el gobierno mariano el joven sino el fondo monetario internacional que ha modificado sus cifras de crecimiento entonces se seguirá o se empezará a crear más empleo y empleo de más calidad pero si no se hacen las reformas necesarias no podemos avanzar y no es una cosa que la digamos de nosotros sino que lo dice como digo el fondo monetario internacional y la unión europea no hay que irnos a lo macro y hay que oírnos a lo micro a lo que les está pasando en las familias y en los hogares sí 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 también pero a ver si tenemos una reforma laboral que como bien ha dicho el secretario general del agujete lo que está haciendo es castigar a los trabajadores porque están cobrando menos porque están trabajando en peores circunstancias porque sus trabajos de ser a tiempo completo ahora son a tiempo parcial que antes eran indefinidos ahora son temporales porque se está despidiendo muchos trabajos del padre que les están ahora cogiendo los el hijo pero unas condiciones totalmente vamos en penosas entonces unas condiciones de trabajo no unas condiciones de trabajo de los trabajadores que son francamente malas y luego por otra parte lo que estamos viendo es que se están olvidando de una masa enorme de desempleados que ahora mismo no tienen ninguna prestación ni ningún subsidio o sea es que es que también es muy triste es que hay una masa de gente o sea una población que está ahí que a mí me lo han dicho profesionales que están en la sanidad que me dicen es que si pongo la calefacción no como hay gente que está en el paro se está planteando eso si pongo la calefacción no como y eso hay que decirlo y es que a esa gente se la está dejando en la estacada y las prestaciones de desempleo pues se están bajando y en los presupuestos generales del estado también se ha visto que han bajado el porcentaje en las prestaciones de desempleo entonces vamos a ver si estamos diciendo perdón lo que no baja son los robos los robos es lo que no baja pues tenemos que dejar el asunto aquí roberto gómez ha sido un placer tenerle como secretario provincial de ugt tiempo habrá durante esa temporada para seguir valorando tanto los datos del paro como los siguientes movimientos que haya tanto a nivel empresarial como laboral ha sido un placer gracias muy buenas noches igualmente muchas gracias vamos con más temas ya lo avanzó ayer aquí el concejal de hacienda salvador de foronda cuando finaliza la legislatura las cuentas van a estar ha dicho para las textuales en perfecto orden también ha destacado el endeudamiento del consistorio que se va a situar por debajo del 65 por ciento al final de la legislatura la legislatura del partido popular terminará con el nivel de endeudamiento del ayuntamiento por debajo del 64 por ciento según asegurado el concejal de hacienda salvador de foronda actualmente la cifra es del 69,91 por ciento lo que supondría una rebaja de al menos siete puntos se terminará la legislatura con las cuentas en perfecto orden y con un nivel de endeudamiento por debajo de ese 64 por ciento que ha marcado lo que está marcado los presupuestos y que nunca la democracia de este ayuntamiento ha llegado a tener ellos además de foronda ha anunciado que aún les quedan 17 años para pagar los 75 millones de euros que el ayuntamiento debe por la devolución de las transferencias de los años 2008 y 2009 dado que cumplen los requisitos para acogerse al nuevo plazo de 20 años establecido por el gobierno esos requisitos los que los cumplimos el ayuntamiento en primer lugar porque se ha hecho la liquidación porque se tiene un ahorro positivo neto porque se tiene un nivel de endeudamiento por debajo del 75 por ciento y porque a 31 de diciembre se prevé que se va a cumplir lo que es la propia ley de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda con lo cual quiere decir que la situación económica para que esto no sea concedido es totalmente conforme a derecho porque cumplimos lo que marca la ley también ha anunciado la aprobación de medidas urgentes para sustituir la deuda pendiente de pago con los proveedores que pasará a tener un interés del 1,22 por ciento lo que supondrá un ahorro considerable para los ciudadanos pues la rueda de prensa que daba hoy gran parte de su contenido a lo que nos comentó ayer nuestro tiempo de entrevista con el concejal de hacienda pedro hemos hablado de un cada vez más bajo nivel de de endeudamiento una sarcas es lo mínimo algo más saneada así que se le puede exigir a un equipo de gobierno de cualquier partido o sea que se preocupe y que bajen las cosas yo creo que sí que más o menos será cierto pero yo a mí no me encajan las cuentas en absoluto creo que ahí hay unos consorcios que en breve van a tumbar toda la economía municipal y eso no sé cómo se va a poder contar si con el 64 con el 65 lo que sí que queda claro es que eso va a ser una catástrofe para burgos y así lo que es lo que creo marimar vamos que están maquilladas es lo que quieres decir que están maquilladas porque en la deuda del consorcio no está obligada de cuenta como deuda municipal de momento está ahí la deuda el próximo año hay elecciones autonómicas y municipales entonces pues hay que decir grandes titulares no y quedar muy bien no están las cuentas perfectamente ordenadas pues ya es ya era hora ya era hora porque claro durante todo este tiempo durante toda esta legislatura pues es que los ciudadanos nos hemos llevado la mano a las manos a la cabeza yo quiero aclarar una cosa yo no digo que estén maquilladas las cosas que dicen yo digo que no dicen todo lo que deben de decir que el dinero total que se debe es tanto si de ahí se descuentan los de los consorcios habrá que preguntar que por qué se descuentan es que no se van a pagar o eso va a tocar para los siguientes y perdón por la expresión tontos que lleguen a la herencia entonces vamos a hablar de la verdad y se puede decir bien miren ustedes esto es sin consorcios pero ojo aviso que cuando tengamos consorcios no tenemos el 64 y 65 tenemos el 650 por decir una cifra que no digo que sea así bueno yo decir en este tema de las cuentas municipales que a mí me da bastante tranquilidad y seriedad el que vayamos a acabar la legislatura con ese nivel de endeudamiento que es inferior al que ya dejó el partido socialista hace 11 años es menor entonces bueno la inversión a lo mejor me deja tranquila a lo mejor la inversión me deja más tranquila desde luego que yo creo que el concejal de hacienda no ha calificado del tema de consorcios porque no computan dentro de la deuda del ayuntamiento no está obligado a que computen en el momento yo creo que tampoco tiene que hablar de lo que no le corresponde en este momento si le hubieran preguntado digo yo si le hubieran preguntado a vuestros compañeros sobre la deuda total de todas las entidades en las que pero compañeros no pero si se lo han preguntado por parte de ciertos partidos políticos yo te estoy hablando de compañeros y comprendo que en este en este momento casi finalizando la legislatura se ha hecho un esfuerzo en esta legislatura más que en ninguna otra de sanear las cuentas municipales de reconducir una situación que en todas las administraciones ha pasado lo mismo en todas las administraciones que había un nivel de endeudamiento muy grande que había muchas facturas por pagar que gracias al plan de pago a proveedores del del plan montoro entre comillas se ha podido hacer frente a todo eso en un segundo plan montoro que se han modificado para también mejorar los ingresos que se han modificado contratos que se contratos municipales de concesionarias etcétera para tener mayor nivel de ingresos en un momento de crisis económica en el que ha habido muy baja recaudación por parte de movimientos y tú lo sabrás bien pedro en este sentido pues por parte de de construcción de licencias etcétera por eso ha habido una baja de ingresos total no ha habido manera tampoco no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con este es lo dices como si lo regalase no lo ha que devolverlo no eso es digo y con los intereses altos pero el plan montoro son intereses altos hemos pagado a proveedores burgaleses entre otros que habían hecho un trabajo que se debía mucho pero eso no tiene nada que ver para decir que se está y además creo que el concejal ayer anunció aquí que abandonaban el ico el crédito oficial y también anunció aquí que la presión fiscal en el próximo ejercicio 2015 iba a seguir bajando sí o sea que bueno el próximo año lo bajamos y en distintos aspectos hace cuatro días subido y el otro día había en el diario de burgos un artículo bastante prolijo a toda página sobre la calidad y el precio del agua de burgos nos llena de satisfacción que sea la quinta más barata de españa pues claro que si yo me voy a hacer una pregunta ahora mismo una pregunta que será muchos de ustedes también por supuesto nuestros invitados qué pasa con el parque tecnológico el partido socialista en las cortes regionales ha hecho una pregunta muy directa al consejero de economía tomás villanova ha respondido lo siguiente que les vamos a mostrar en tres minutos no se vayan hasta medina de pomar celebra sus fiestas en honor a nuestra señora del rosario del 3 al 7 y del 10 al 13 de octubre ven y participa con nosotros de las numerosas actividades de estos días medina de pomar siente la historia este mes en bumotor tenemos el vehículo peullo que necesitas para tu familia el nuevo peullo 5008 destaca sobre todo con su seguridad su economía y la modularidad de la ciudad con descuentos de hasta 8400 euros en unidades en el top ven a visitarnos a bumotor tu concesionario peor en burgos calle editoria 291 si estás pensando en cambiar tu seguro de automóvil este es el momento porque en caja rural tenemos el seguro de automóvil que estás buscando con bonificación de hasta 60 por ciento asistencia en viaje desde el kilómetro cero valora nuevo del vehículo durante los dos primeros años con las coberturas más completas y un servicio especializado y ahora con una tarjeta regalo con hasta 30 euros a qué esperas acércate a una oficina de caja rural y contrata tu seguro de automóvil caja viva caja rural crecemos para que tú crezcas cerámicas vicente la mayor variedad del mercado en productos de calidad en decoración de baño mamparas azulejos cerámica visítenos y conozca las nuevas tendencias y diseños cerámicas vicente naves plastimetal nave 6 no volver a utilizar lentillas es una sensación después de 20 años con gafas operarte y ver perfectamente en tan solo unas pocas horas es increíble la intervención fue rapidísimo y claro que merece la pena más de 300 mil intervenciones nos han hecho libres reserva tu cita médica en el 947 24 50 74 castilla la mancha es artesanía late el hierro en castilla la mancha late la cerámica late la madera la artesanía de la región late en parcama en el palacio de congresos de toledo y el convento de santa fe del 3 al 12 de octubre saborea parcama organiza gobierno de castilla la mancha oye pongo música por la 5 la 3 por la 5 la 3 por la 5 la 3 la que quieras que yo me tengo que ir a trabajar la 3 cuando te lo estás pasando bien el tiempo pasa rápido aunque sean 30 años nueva gama se activiza 30 aniversario se at tecnología para disfrutar soy arquitecto y máster en interiorismo vengo al nuevo proyecto de reformas de ferroplast soy encargado de obra y mi misión es colaborar con jesús ahora en ferroplast tienes el mejor proyecto de reformas en general de la mano del mejor equipo técnico ferroplast te ofrece la solución llave en mano con la mayor garantía apúntate a mi equipo confía en el líder confía en ferroplast las mejores carreteras no parecen carreteras subar auténtico 4x4 40 años de oscuridad 40 galerías de hierro 40 metros bajo tierra atrévete a entrar en el corazón de la esperanza tu carta favorita tu tapa favorita tu terraza favorita restaurante la favorita en calle avellanos 8 reformas comerciales rehabilitación e interiores de viviendas mantenimiento de empresas y comunidades para todo lo que usted se imagine construcciones da silva le ofrece la mejor solución consúltenos sin compromiso construcciones da silva en calle los colonias 6 el paquete tecnológico de burgos tendrá que esperar el último pleno de las cortes de castilla y león ha servido para conocer a preguntas de la procuradora socialista maría fernanda blanco el estado de las obras del parque tecnológico paralizadas desde el año 2011 el consejero de economía ha asegurado que todavía no hay fecha para el reinicio de los trabajos lo que nos llevará espero que ya no tardando mucho a tener todos los instrumentos urbanísticos que habiliten la continuación de las obras como hemos comentado no hemos perdido ni un minuto pero en un minuto en una tramitación que es es nuevo nueva toda estamos cumpliendo ágilmente todos los trámites señoría que son muchos y complejos y ya lo han escuchado al consejero de economía de nuestro gobierno autonómico no perdemos un minuto pero tampoco podemos dar un plazo para dar información sobre cuando va a estar operativo cuando se van a reanudar esas obras del parque tecnológico marimar pues que me parece una toma bueno sigue siendo una tomadura de pelo nada no es una sigue la tomadura de pelo que el parque tecnológico tenemos y escudís y ahí está la hemeroteca 20 años hablando del parque tecnológico de burgos en el año 2011 empezaron esas obras se han parado y este año el año 2014 parecía que iba a empezar otra vez a retomarse pero otra vez ha dicho en palabras de tomás villanueva que no quiere que no se puede iniciar y que va a ser para el año que viene o sea que sigue siendo una misma tomadura de pelo y que es muy triste porque bueno pues una ciudad y una provincia tremendamente industrial como es burgos pues que no tenga este parque tecnológico pues está haciendo que cantidad de jóvenes que están súper preparados que salen de las universidades de aquí de burgos pues se tengan que marchar fuera porque aquí no hay pues un empleo que puedan optar y todo este tiempo de demora pues está haciendo que no se implante ni que no vengan empresas hay que llegar yo empresas claro hay voces que apuntan a que si estuviera mismo operativo ese parque un segundo estaría falto de contenido por la situación económica en la que estamos navegando en la actualidad bueno o no o no porque son un tipo de empresas que son más tecnológicas son unas empresas que si que en burgos tiene mucho tejido industrial entonces si aquí hay un potencial tremendo ya industrial entonces a lo mejor están esperando a venirse porque se crean muchas sinergias unas empresas con otras burgos está en una situación estratégica también entre norte y el sur al lado del país vasco a la UD Madrid que dices bueno que es que estamos muy bien ubicados no entonces yo creo que se están perdiendo pero una cantidad de oportunidades tremendas no y es tomadura de pelo o sea es que es decir ya ya está bien no a ver los empresarios a ver también sí sí lo voy a tildar de otra manera yo no digo que sea tomadura de pelo yo creo que es envidia y envidia por parte de una supuesta capital de la región que no lo es donde están toda la masa política fuerte que quiere que sea también industrial como es bobecillo entonces por medio del consejero de industria se lleva mucho tiempo preparando la jugada y lo digo así para que eso suba y esto se ha subido que se fastidie y que dé como está y si es cada vez peor mejor que mejor pero león también tiene su parque tecnológico león es que no puedes empezar a la vez y lleva cinco años funcionando entonces lo que sí que queda claro es que estarán chinchando porque no hay nadie del grupo popular en de burgos que chile por ello no veréis que no es el presidente yo la verdad es que de este este tema no se siente hablar bien porque es algo que nos duele tanto a todos los burgaleses y que todas las empresas que podrían bueno pues en estos momentos de crisis la innovación todo el y más de más y yo creo que no se puede defender efectivamente pero que de ahí también es que hay estrellas que están gafadas y esta es una es estrelladas y esta es una que no ha habido manera el no sé la voluntad política del consejero cuál ha sido porque llega un momento en el que hablando con muchos de los empresarios de la tanto de cámara de comercio como de la fae como de etcétera bueno pues tienen sus dudas de cómo porque desde el 2011 no haya podido por ese por esos problemas porque no que se han puesto chinas y por volver con pedro se han puesto muchas chinitas se han puesto muchas chinitas en este momento puede ocurrir que no haya esa onda que ocurre que no haya abundancia tetra pero si hay posibilidad de organización y de programación que hacen que no preparan los proyectos del cae que se han olvidado de él qué pasa que no siguen todo lo que han invertido durante estos años en el parque tecnológico qué pasa con los futuros obreros que podían ir allí y enriquecer burgos porque ya lo habían estudiado en estos momentos que se dedican a las tapas a las morcillas y a las bombadas también es importante también es importante pero pero no los burgos también es tremendamente industrial es tremendamente industrial y hay que potenciar es esto que es industrial burgos no porque en el 2011 que se inicien en los trámites y parece que qué bueno que no sé en que no se tuvieron en cuenta el acceso al parque tecnológico que no tuviera el informe preceptivo de aviación civil porque hay un aeropuerto vamos a ver es que es que es que es esto ha sido a empresarios que vayan a bohecillo y entonces tenían subvenciones eso hace tiempo por dios pues vamos a cambiar de asuntos estaremos pendientes de lo que va a contemplar los presupuestos de 2015 aunque bueno el hecho de que hay una partida presupuestaria no garantiza a los hechos no remitimos que haya una ejecución de la misma pero bueno veremos a ver qué pasa en ese momento más cosas novedades en torno a la primera víctima en europa infectada por ébola la auxiliar de enfermería ingresada en el carlos tercero de madrid podría haber contraído la enfermedad al tocar su propio rostro con uno de los guantes del traje de protección desde esta mañana está en observación una enfermera que atendió a la auxiliar infectada de ébola y que cuidó también a los misioneros repatriados a españa con estas son ya seis las personas en aislamiento sanidad cree que el auxiliar con ébola pudo contagiarse en el momento de quitarse el traje trabajadores y sindicatos denuncian falta de formación mis compañeros no se han podido enfrentar simulacro en un simulacro con la situación el ambiente el personal reclamaba formación específica no se les ha dado teresa se enteró a través de la prensa de que está infectada asegura que siguió todos los protocolos pero desde que supo que tenía fiebre y fue al médico hasta que ingresó en el carlos tercero transcurrieron 10 días esto no ha sido un error humano esto ha sido un protocolo mal activado mal puesto en marcha los profesionales sanitarios no se explican por qué teresa no fue derivada directamente al carlos tercero y permaneció seis horas en el hospital de alcorcón entre sus compañeros hay alarma no sé si me he tropezado con esa persona o no yo no sé si estoy contagiando a otras personas de esa enfermedad se espera que reciban el alta otra enfermera a la que se le ha descartado que tenga el virus y el ingeniero que llegó desde nigeria al que se le ha diagnosticado malaria pues a estas horas de la noche fíjese cómo están las cosas que incluso la comunidad de madrid podría haber acusado a esta auxiliar de enfermería de mentir inicialmente de hecho teresa se enteró de que tenía ébola a través de los medios de comunicación hoy en el congreso de los diputados el partido socialista ha recriminado al gobierno la falta de transparencia con esta crisis en cambio el presidente rajoy ha pedido que dejen trabajar a los profesionales me gustaría que su gobierno que su gobierno trasladará certezas garantías transparencia claridad y nota para la información que suministra de sanidad precisamente cuando ha hablado lo que ha hecho ha sido provocar más incertidumbre dejen trabajar a los profesionales que confiemos en los profesionales es que este es un contagio que no es fácil que es necesario un contacto directo con el enfermo en fase avanzada y que en este momento lo que tenemos que hacer es estar atentos pero manteniendo la tranquilidad una de las preguntas que traslado a esta mesa es marimar con los últimos datos a los que estamos asistiendo estas declaraciones de la propia infectada se van colocando poco a poco las cosas en su sitio las piezas en el puzzle no yo creo que todavía faltan de conocer muchas cosas pero desde luego lo que estamos viendo la ciudadanía es que la gestión del tema está siendo nefasta nefasta desde la primera declaración que hizo la ministra acompañada con otras bueno el consejero el consejo el director general de la salud pública también había alguien de la comunidad de madrid ahí vimos ya unas una comparecencia que fue nefasta no porque era la ministra intervenía pero daba la palabra porque ya no sabía responder a las preguntas eso crea a la gente crea muy crea muchísimas desconfianzas crea muchísimas desconfianzas entonces yo creo que bueno pues que la gestión está siendo nefasta yo creo que hay que esperar hay que ser prudentes pero en todo caso yo creo que es el sentido el sentido común el sentido común de la ciudadanía es que dicen bueno aquí parece que han fallado muchas cosas porque el riesgo de que los sanitarios que están asistiendo a estas personas se contagie existe existe para eso hay una prevención de riesgos laborales tiene que haber un protocolo riguroso pero siempre existe el riesgo de que se contagien una vez que esa persona ha terminado su función su trabajo con esos dos que fallecieron finalmente el último los dos misioneros si los dos misioneros pues se marcha de vacaciones se marcha a su casa se marcha que se encuentra un poco mal y se va al centro salud vamos a ver yo creo que ahí tiene que haber una cosa muy clara que si tú eres una persona que ha estado en contacto con una persona con ese con ese problemón no con ese con ese virus tan 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 mortal no y que está produciendo tantas muertes en áfrica pues hay que hay que inmediatamente de oye no me encuentro bien por si acaso carlos tercero o sea no voy al corcón directamente carlos tercero y estoy ahí en cuarentena para ver qué pasa con la cosa que tengo en la cabeza y es que por favor al margen de lo que piensen los partidos políticos y se piensa de de bofetados unos con otros piensen en el turismo que es la gran economía actual nacional y yo no digo que tapen nada porque estoy seguro que a lo mejor no es cierto lo que están diciendo del ébola que no se transmite por el aire a lo mejor ha habido una mutación no sé me hago cábalas me hago inventos y ocurren otras cosas a lo mejor no había que haber traído a estos dos señores y había que haber llevado allí cosas para para no tener el riesgo de infectar estamos quedando como cagancho en almagro frente a toda europa porque eso es de horror que va a pasar con muchas empresas que a lo mejor dicen que en un país casi subdesarrollado como es este no van a venir por culpa de esas cosas yo pienso que no hay que quejarse perdón hay que quejarse pero hay que taparlo para evitar que nos empobrezcamos más que ya conocíamos ayer mismo que algunas de las empresas relacionadas con el sector turístico espesas españolas cotizan en bolsa habían bajado el valor o sea que sí claro es que tiene muchas derivadas lo primero que teníamos que tener en esto es muchísima prudencia y muchísima tranquilidad esto es una enfermedad grave muy grave que está causando unos daños tremendos en áfrica en países más subdesarrollados que compatriotas nuestros han querido venir a que a cuidarse a cuidárseles aquí y nosotros yo creo que les tenemos tenido que traer yo no estoy de acuerdo contigo pedro en que no se les pueda repartear a unos misioneros que están dando su vida y que querían venir aquí a que se les tratara eso punto primero segundo yo espero de la yo espero del grupo de la oposición una lealtad una lealtad institucional a la hora de tratar asuntos de la gravedad como es el caso del ébola estamos hablando de una persona que está ahora mismo debatiéndose con la incertidumbre de su familia de quién habrá contagiado y quién no y yo creo que es el momento de transmitir que tenemos una perfecta sanidad y que el riesgo cero no existe pero el riesgo cero no existe y que hasta el hasta el más preparado de los auxiliares en este caso de enfermería cometen errores como ella mismo ha admitido que se tocó la cara con los guantes sin haber sido previamente a lo mejor lo primero que hay que pensar si hay que repartir eso no el protocolo se dice a lo mejor a lo mejor se dice que se ha cumplido a rajatabla cuando venía a rajatabla no se ha cumplido porque es el primer caso en europa de contagio de ébola que decían el protocolo que decían ellos que se había cumplido y ahí estamos escuchando a representantes de los trabajadores que están diciendo que no ha habido la formación necesaria para tratar estas cosas exactamente también está pasando y nosotros no tenemos vuelos directos con los países en los que está tan el foco no éramos candidatos el presidente que es dejar dejar a la sanidad y a los profesionales que trabajen y tener ser el doctores tiene la santa madre iglesia que les habrán de responder claro y esto no se puede hacer ningún debate de profesionales a los que habéis aludido igual que el presidente rajoy mañana ya en este tiempo de noticias no vamos a opinar sí que vamos a intentar informar porque vamos a un segundito voy a anunciarlo de mañana pero te dejo vale para finalizar vamos a contar con una opinión muy autorizada desde nuestro punto de vista para que nos cuente qué es realmente lo que pasa con el ébola como todos los procedimientos que se han ido aplicando si se han hecho bien se ha hecho mal y cuáles son las soluciones la persona que vamos a tener mañana sobre todo va a enfocar la conversación desde si ha habido algún error hay que paliarlo hay que prender de él hacia donde vamos no se lo pierda mañana jueves aquí en noticias 8 y 10 noche tu chiste para finalizar Pedro se va corriendo por allí que dice que no tuvo suerte el presidente rajoy de coger de ministra a la señora mato porque es rajoy mato pues ha sido un placer compartir estos minutos de opinión en nuestra mesa de actualidad compuesta por la senadora popular por burgos begoña contreras por el arquitecto pero del barrio y por la próximamente diputada socialista y la primera vez que nos cuide el capo